y aquí en nuestro último segmento Naysha Celeste quien le habla con Manuel La Santa y Bárbara doctora, ahora estamos tocando distintos temas como vamos a ayudar a la obesidad y acá estaban hablando de un tema nuevo de lo que es la strawberry laser combinado con la hidroterapia y antes de que se me olvide me llegó un texto doctora y Manuel y he recibido ya muchas llamadas de acuerdo a este mismo tema de si nosotros estamos certificados con lo que es la hidroterapia del colon preguntando, diciendo que hay muchas veces que ven distintos programas de una persona que siempre habla que es la única que es certificada ¿Qué tenemos que hablar al respecto? Bueno pues Naysha, déjame decirte Fluid Colon Hidroterapia ha sido la primera clínica en Puerto Rico en traer el sistema Angel of Water cuando estaba en condado y se inició en condado esto lleva muchos años ya en esto esta persona que está hablando de verdad que es una bendecida con toda bendición y mira yo te deseo a ti lo mejor del mundo porque tú también tienes derecho a echarla hacia adelante lo que sí a mí me ha hecho que yo no hablo mucho esto porque ya que es su tema pero llega el momento que el mismo apóstol Pablo dijo ya es hora de callarle la boca a estas personas a estos falsos apóstoles que están predicando permitiendo el evangelio y es consistentemente consistentemente pues mira nosotros estamos certificados en el caso Manuel la Santa lleva 27 años trabajando con esto de doctor Norman o sea yo doctor Norman no lo conocí ayer los otros días llevamos 27 años en esto con las enemas de café con dieta y ciertos montones de experimentos y estudios que se han hecho a través de 27 años de mi parte entro con esto lo conozco porque conozco los colónicos pero me encantó esto y yo hago una transacción porque la persona que estaba originalmente que fue la doctora francis gonzález gonzález pues dice manuel yo me voy para los estados unidos porque tengo ciertas situaciones y yo quiero que mejor que tú que te quedes con este negocio y hacemos el negocio y nos quedamos con la clínica esta persona que está hablando que es la única certificada en puerto rico tuvo un percance en la vida y un percance serio de conocimiento de todo el mundo esto no es algo que yo esté diciendo esto es algo de conocimiento público y entra enferma a fluid a coger una terapia le fue tan y tan bien que ya dijo mírame me gustaría trabajar con esto cuando inició en condado cuando estaba en condado que pasa se le da la oportunidad pero después ya decide cuando cogió un conocimiento de esto pues montar su propia clínica y yo entiendo que pues hacia adelante pero lo que no entiendo es porque ella dice tengan cuidado de entrar a otros sitios que no son certificados cuando en realidad si hablamos la que conoció esto fue ella ayer no nosotros y tú eres una enfermera graduada yo tengo un montón de conocimiento esto ha sido estudiando y estoy certificado por la asociación internacional de terapeutas del colo más por rocobruno que fue quien inventó las máquinas y es quien las distribuye y así un montón de otras certificaciones más ahora que estoy hablando con la doctora bárbara bustillo que también tiene tiene su clínica ya en las piedras y en baunabo en aguabo y entonces ella no tan sólo se promociona sino que dice que ella es la única y es como yo quiero brillar echándole fango a los demás encima ¿Qué usted opina de esto? Mira Manuel y Naysha yo te agradezco muchísimo que hayas traído este tema porque realmente a nosotros nos tiene bastante triste la situación no sólo porque Manuel fue el que comenzó con fluidos puerto rico es que fluidos puerto rico y angel of water son unas compañías extremadamente serias angel of water no te vende un sistema el señor rocobruno si usted no está debidamente certificado y lo segundo que quiero aclarar en el caso mío en particular es que yo no quiero que ya se le olvide que yo soy médico la doctora Rivera Chinchilla la doctora Lori Eva Acevedo la doctora Evelyn Almodóvar y así como otros médicos que están debidamente certificados por angel of water para nosotros impartir este tratamiento y que más que nosotros médicos verdad que sabemos cuáles son las consecuencias de una hidroterapia de colon mal administrada a pesar de que esto es un tratamiento extremadamente seguro y eso se lo garantizamos y eso te lo puede decir Manuel cuantos años Manuel en esto ya tenemos hoy desde el 2006 estamos trabajando con esto o sea que más experiencia que verdad que los años que tú llevas haciendo este tratamiento de colon y realmente nos duele pero también nos nos llena de mucha soberbia el pensar que tú utilices el término ser la única certificada en puerto rico y que no vayan a otras clínicas y entonces peor de todo es decir que son como que clínicas facturas hello cuidado en donde se venen no eso eso no era eso no es ético no es profesional y lo que dicta de la persona es miedo e inseguridad porque aquí hay negocio para todo el mundo entiendo que está la única oportunidad que tú tienes debido a tu percance de echar hacia adelante pero es que no hay necesidad de darle fango a los demás porque al contrario que tenemos que tener en armonía unos con otros porque mira tomó lo mismo ayudando al ser humano sabes no 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 eso no lo creo justo yo te declaro bendecida con toda bendición echa hacia adelante pero sabes que lo que tú siembra es lo que vas a cosechar y está sembrando en mala tierra y tarde que temprano te va a venir las consecuencias sin necesidad y que somos personas serias y que lo que estamos haciendo es algo bonito hermoso y que lo hacemos con mucho amor y si estamos en beneficio de nuestros pacientes y los clientes y doctor norman llevamos sobre 50 años trabajando con esto de naturismo llevándole salud a las personas él no va a traer a nadie al canal si él no está debidamente pasado por el sedazo de él en su persona no es que está certificado sino en su persona de que la persona es seria de que la persona de verdad tiene las convicciones reales de los conocimientos dentro del naturismo dentro del naturismo y es por eso que estamos aquí con este programa yo también pertenezco al programa y participo de jorins hay que decirlo con jorins serling más tenemos este programa de fluida y forma y es porque hay una confianza porque hay un patrón estricto que se ha mantenido durante años y años y años por lo tanto echa hacia adelante pero mira quítate eso de encima y no utiliza tus amistades de los canales para tratar de echarle fango a los demás porque no va a llegar lo tuyo eso es así pues mira tú sabes que cambiando el tema verdad porque tenemos un programa hermoso la verdad que te doy las gracias por haberme invitado y haber estado aquí que obviamente yo aprecio tanto al doctor norman y a todos sus hijos este strawberry laser viene para fluir viene para fluir viene para quedarse acuérdense que es un reductor de pulgadas los estudios doble ciego que llevó a cabo el fda encontró una reducción de pulgadas de una a tres pulgadas si cristian antes de irnos podemos ver una unas imágenes tenemos hasta 16 pulgadas de reducción en ocho sesiones tú te imaginas eso combinándolo con hidroterapia de colon claro porque el diámetro del abdomen siempre aumenta también verla por materia fecal y esa combinación de reducción de materia fecal y acumulación de grasa eso es un éxito estamos descongestionando y quemando grasa cristian tienes una hay unas láminas ahí de un caballero también porque en el hombre está dirigido también para reducir la tetilla que en la mujer no se puede utilizar pero en el hombre si lo se puede utilizar y realmente es espectacular eso es doctora a parte de grasa pero también eso es la acumulación de tanto estrógeno por el pollo por las carnes por la bebida por un síndrome de cosas o sea que también es efectiva en el hombre también en casos de fecha y puedes pasar este unas laminitas más rápido para que el público vea verdad un poquito más rápido yo sé que estamos yendo no este estas imágenes todas son mira este este son los diodos estos son los diodos que se van a poner en el área afectada que queremos reducir área de los brazos que es bastante difícil verdad quemar esa grasa que los brazos abdomen y muslo y muslo de hecho para la salud y ya la y ya el sistema está preparado para hacerlo lo que están esperando es que la fda verdad de el toque final de la aprobación para la papada personas que están interesadas en bajar la papada realmente ya ellos están trabajando en que se ha aprobado acuérdate que esto es un equipo costosísimo manuel y es el único en puerto rico porque pasó por el sedazo y estudios doble ciego que llevó a cabo la misma fda o sea que es sumamente interesante ya ustedes lo saben allí en fluid aparte de la hidroterapia del colon vamos a ver este tipo de terapia con la doctora bustillo para que usted gane salud usted se vea cosméticamente bien y usted sabe poder levantar las manos y glorificar al que vive y al que reina que jesucristo el señor tu papá y mi papá pues si no se puede comunicar con nosotros mano ahí seguro y cuando vamos a empezar esto ya llamen al 787-799-4713 o al 787-724-4366 y aquí el nuevo staff lo esperamos y ya sabe que lo declaramos bendecidos con toda la bendición hasta la próxima la próxima y Gracias.